En horas de esta mañana, Somos Noticias, estuvo, como intentamos hacerlo diariamente, estuvo visitando uno de los barrios más populares de la ciudad de Resistencia, en este caso en Villa Arcilia. Exactamente. De allí se realizaron operativos por parte de la ANSES. Estos operativos tienen que ver con que, bueno, con esta situación pandémica, mucha gente no pudo hacer trámites, o no puede hacer trámites relacionados a este órgano en particular, que es la ANSES. La profesora Susana Quinteros es la directora del Jardín de Infantes número 67, porque el operativo se realizó en un jardín de infantes. Se pidió la autorización y se hizo allí. Vamos a escuchar los detalles de este operativo que se realizó de la ANSES en los barrios. Estamos acá en el barrio de Villa Arcilia, también Villa del Oeste, y estamos hoy, digamos, cumpliendo con la comunidad en este trabajo en redes que se suele hacer institucionalmente. Estamos trabajando con el Espacio Bicentenario, quien nos ha solicitado el edificio escolar para que la comunidad educativa, los padres del barrio que tenemos, puedan realizar trámites en el ANSES. Que por esto de la pandemia, muchas veces los papás no consiguen, a veces no consiguen turno, no pueden acercarse hasta el ANSES, es más complicado. Entonces, pudimos prestar el edificio con autorización previa, en este trabajo en redes, como le digo, que se suele hacer entre instituciones del barrio para trabajar todos juntos en pos de la comunidad. En principio, solamente el organismo del ANSES. Sí, sí, el organismo del ANSES es el que organiza, digamos, teniendo en cuenta también el momento y la situación actual, con todos los protocolos de bioseguridad y todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta en este momento. Nosotros somos los que prestamos la institución para que se pueda desarrollar este operativo acá en este día. ¿Cuál fue la recepción, profesora? Porque vemos que, bueno, vino mucha gente. Sí, la verdad es que sí. Imagínense que, como estamos hablando de este año tan complicado, mucha gente quedó fuera, digamos, sin poder acceder por ahí a los turnos o a ir hasta el ANSES. Entonces, sí, la verdad es que se ha convocado mucha gente, todos tenían turnos y, bueno, estamos tratando... ¿Fue con turno previo? Fue con turno previo, sí, y tratando de mantener la distancia, por supuesto, está dispuesto como para que estén distanciados, se les hace la sanitización al inicio, así que, bueno, tratamos de que todo esté dentro de los protocolos que este operativo requiere. Profesora, ustedes me dijeron que se contactaron con un espacio. ¿La posibilidad de que esto se mantenga en el tiempo, digo, otro tipo de organismos vengan aquí? O sea, ¿el jardín cabe la posibilidad de que siga prestando el espacio así? Sí, nosotros muchas veces y otros años hemos trabajado con el Espacio Bicentenario, como le digo, es un organismo que también funciona acá en el barrio, en la comunidad, así es que muchas veces ha habido operativos de NI, operativos de vacunación, ya hemos tenido otros encuentros. Este año, por el TIP, digamos, por la forma que se dio, es el primer encuentro, la primera vez que nosotros prestamos para este operativo, pero por esta cuestión de la pandemia, pero generalmente todos los años siempre hay algún momento del año en el que trabajamos articuladamente. Me decía que son varios los sectores y los barrios que se benefician con este tipo de operativos. Sí, sí, nosotros, nuestra comunidad educativa está constituida, como le digo, por Villa Ercilia y Villa del Oeste, pero también hay gente de otros lugares de resistencia, así que sí, yo creo que fue un gran beneficio para nuestra comunidad.